Yo te voy a hacer un café frío ¿Cuáles son? Son café y azúcar Y hielo ¿Qué pasó? Claro, yo lo pongo con esto porque me gusta más Ya, primero vamos a echar dos cucharadas de café Así, sin nada, sin leche, nada Solo dos cucharaditas en el bar Yo no pongo tanto café porque yo soy muy chica Así más o menos Y otra también un poquito más chica Ya Ahora Voy a hacer una Pero De azúcar Y ahora Ahora Lo van a revolver Yo recomiendo que sea más azúcar que café Porque así sabe más rico Lo van a hacer bien Lo van a hacer bien Lo van a hacer bien ¿Qué pasó? Ya va Yo no le di a su teterito Oye Yo soy la única que lo consiente A la mentira Comida Dile hola amiguitos Hola 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 Acompáñame a hacer el café Pues Y ahora Después que quede como Así como No sé Como un color Chispitas como coco Así Le van a echar Leche Leche Mucha leche Me encanta la leche Ya ¿Quieres un chiquitín? ¿Revolve? Revuelven Revuelven La vaca Y la oveja El gallo El gallito El gallo No, el gallito O sea Es la La gallina ¿Quién cree que es? El pollito No No sabe No pollito Eh ¿Ella? La gallina La gallina El pollito Pio Pio, 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 pio Si, es muy rica Pero tú no lo pasto Ya Que les quede Como color Así Algo así Ya van a ir Sus hielitos Sacarlos Y aquí sacan los hielitos Vamos a ponerle Los hielitos Lo baten Lo baten Lo baten Listo Y listo ¿Listo? Me queda súper rico Y ahora A limpiar Y ahora Tiene que ver La reacción Del café Un poquito más Ahora sí Lo voy a probar Ya limpi Ahora vamos a probar Lo vamos a probar Perdón que no hice la transición Se me olvidó Estamos en mi patio Voy a debatirlo bien Súper rico Pero Siempre hay un pero Le voy a echar más azúcar Vamos a echarle más azúcar Mi azúcar Vamos a echarle Tantito Así No le eché tanta Tampoco le eché muy poca Tampoco le eché muy poca Me mezclar Ay Casi se me caen pitillos Ay se me olvidó Ponerle pa'o Sí Ahora vamos a ver Como queda Con un poquito más de azúcar Mucho mejor Rico 10 de 10 Y si quieren Que haga Más ¡Ya cállate! Si quieren que haga más necesitas como este Denle like Bye